En el lado de un cochinero Pero con el cartón estos ya nos torcieron Y pisaron a un bloque y lo tienen siguiendo Se me lobró la mente y me chupa hacia el seco Y como yo en el infierno Me comen de San Judas de Montrechalejo Tira viva la flor, no más temblaba el dedo Escuché de paponitos, míralo lejos Te vino la ropa que era la lluvia de balas Y en el video mareas impactadas Te metí en aquellas brechas y las cheroquitas Mas a nuestros dedos les pelaba No fue necesario el rifle, me les suele entre las lechas No más para el buen desquite a todo de una avioneta llena Hoy estamos los que estamos y mañana Ya que sea lo que Dios quiera Saludcito viejo No dieron el miedo Cuando miraron que cuando no fue certero Por hoy supe que varios a otros se escondieron Y ahora va a ser perdón y nada más la acentuyeron Ese convoy de infierno Puro cara de trapo y varios tras el dedo Las lecciones se pagan pero con San Pedro Quise encender el fuego y quemar o se fueron Les caí en la madrugada Donde aquellas lacras en el rifle mareas impactadas Te vino la ropa que era la lluvia de balas Y en el video mareas impactadas Con fuerza de tonel rifle ya no te cinco a la cuenta De esa nos libramos y cosechas todo lo que no siembra Pues para morir nacimos y el que no Que se me va y a la verga ¡Oh, otro pedo viejo!